¿Sabías que ahora puedes encontrar la información de nómina de tus empleados a un solo clic también en periodos anteriores? Soy Diana de Nominab y en este video te cuento cómo puedes visualizar de una manera práctica y sencilla la información de periodos ya liquidados. Lo primero que debes hacer es ingresar al menú Nómina y seleccionar el botón Historial. Aquí seleccionas el periodo que deseas editar o visualizar. Vas a encontrar una nueva opción que se llama Ver Resumen. Esta opción te permitirá efectuar dos tipos de procedimientos. El primero es visualizar la información de tus empleados a través de este nuevo menú desplegable donde podrás ver toda la información de nómina del periodo. Días trabajados, ingresos, retenciones y deducciones, seguridad social que asume la empresa así como para fiscales y provisiones de prestaciones sociales. Desde acá también podrás descargar el resumen de nómina y consultarlo cuantas veces necesites. Esperamos que esta nueva forma de liquidar nómina te sea de mucha utilidad. Que tengas un excelente día y que estés muy bien.